Si de la partida de la sexta del programa en pista de césped, toma la punta, Chillona. En el segundo lugar se ubica Queen Mercy Wing. En el tercer puesto, muy cerca, La Traviata. En el cuarto lugar, cerca al grupo, se aprecia a Luciana. Luego ha quedado Megabed. Ha recorrido los primeros 300 metros con Chillona en la punta. Segunda, Queen Mercy Wing. En el tercer puesto, Luciana. En el cuarto lugar, La Traviata. En el quinto puesto, mejorando por el medio, Arábica. Luego lo hace Helénica. A continuación marcha Adele. Luego ha quedado Megabed. En el último puesto, María Jesús. Llegaron así al poste de los últimos 700. Chillona marcha en la delantera. En el segundo lugar, Queen Mercy Wing. En el tercer puesto, Luciana. Cuarta, La Traviata. En el quinto lugar, cerca a la baranda, ha quedado Helénica. Están en la última curva con Chillona en la punta. De esta forma, van ingresando a la recta final. Apareció Chillona. Queen Mercy Wing prácticamente en línea. En el tercer puesto, va quedando La Traviata. En el cuarto lugar, Helénica. Y quinta, Luciana. Sexta, Adele. Faltando 250. La Traviata. Chillona y Arábica abiertas. Último 150. Sigue avanzando Arábica para igualar, dominar y pasar de largo. Arábica, cuerpo y medio. Dos cuerpos de ventaja. Y ganó Arábica. Segunda en línea, Adele. Junto con La Traviata. Luego remata María Jesús, Luciana, Enénica, Chillona, William Mercy Wing. Gana la sexta carrera de programa. El número seis, Arábica. Con Víctor Fernández.